Luego de dar lectura al pronunciamiento de los gobernadores y gobernadoras de Morena en torno a la distribución de los libros de texto del nivel básico, el gobernador del Estado avala y defiende la distribución de los mismos. En conferencia de prensa, el gobernador del Estado, Cuitlago García Jiménez, refirió el desplegado signado por los gobernadores de la 4T y respaldado de los contenidos y distribución de los libros de texto. Lo que pasa es que se trata de un nuevo modelo educativo que ahora se enseña por proyectos, pues es una nueva forma de dar clases y sí, es un reto para el maestro. Pues resulta que es ese modelo de educación diferente para trabajar, ya no de manera disciplinar, sino de manera integral. Es una apuesta para insertar a un joven en una sociedad no de manera guiada, sino que él se pueda desenvolver de manera natural con los conocimientos que ha aprendido en la escuela. Además, comparó el llamado del dirigente del Partido Acción Nacional con los dictadores Hitler y Pinochet que pretenden contener el conocimiento humanista y la libertad de pensamiento. Ante la controversia que se ha generado por los libros de texto gratuitos para la educación básica, gobernadores de 22 entidades del país, incluido Veracruz, respaldan los nuevos libros de texto gratuitos y aseguran que la distribución de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito con Alic no se detendrá. Leticia Silva, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.